Estamos casi en San Isidro y precisamente el día 15, el día 15 de mayo, además de ser en Madrid-San Isidro, es una fecha muy importante porque empieza la votación de los presupuestos participativos. Es fantástico que todos los que queráis participéis. Son 100 millones del presupuesto del ayuntamiento, 100 millones que se van a destinar a los proyectos que los ciudadanos decidáis. No se os olvide, empieza la votación.